¿Qué impacto ha tenido para tu negocio el poder recibir pagos de cualquier banco de forma inmediata y sin costo a través de los códigos QR? Nosotros estamos enfocados en retail, tenemos 20 tiendas a nivel nacional y los clientes quieren llegar, coger los productos y salir lo más rápido felices de nuestras tiendas. Este tipo de tecnología nos permite hacer pagos inmediatos tanto para ellos, seguros para nosotros y ellos no se van a complicar la vida ni se van a demorar. Considerando que la cuenta digital BBVA ofrece una rentabilidad del 10.2% efectivo anual activando el ahorro fijo, ¿Cómo ves esta funcionabilidad en términos de maximizar el potencial de ahorro para tu negocio y alcanzar tus metas financieras a largo plazo? Nosotros no sabemos cómo organizar nuestro dinero para nuestro siguiente sueño, nuestra siguiente inversión y activar este ahorro fijo nos va a permitir llegar mucho más rápido y de una manera más organizada, además es una rentabilidad muy muy buena para nosotros. ¿Cuánto ha facilitado la eliminación de cuotas de manejo y otros costos en la planificación y gestión financiera de tren? Estos gastos hormigas son muy importantes tenerlos claros para poder hacer la mayor cantidad de ahorros y tener beneficios de esto. Si un banco te ofrece este ahorro en cuota de manejo, tú vas a poder utilizar mucho mejor los recursos de tu empresa. ¿Hace cuánto tiempo lo haces? Nosotros hacemos esto más o menos hace cuatro años que tenemos como una conciencia financiera mucho más estructurada. Antes era más informal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!